La Asamblea Nacional de Venezuela vuelve a estar bajo control chavista. El nuevo parlamento asumió el martes sus funciones luego de que en las pasadas elecciones legislativas, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados ganaran 256 de 277 escaños. Durante los últimos cinco años, el legislativo estuvo en manos de la oposición y era el único poder que escapaba del férreo control del presidente Nicolás Maduro. No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin agnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados. La mayor parte de la oposición venezolana se abstuvo de participar en las pasadas elecciones parlamentarias al considerarlas un fraude. La anterior Asamblea Nacional aprobó el 26 de diciembre la continuidad de su periodo hasta que se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables. El líder opositor Juan Guaidó busca de esta manera hacer contrapeso al chavismo con un legislativo paralelo y el apoyo de medio centenar de países que lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Y por eso estamos aquí de pie, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo que pretende infundir una dictadura, a pesar del show que estarán haciendo en minutos en el Palacio Federal Legislativo secuestrado por una dictadura de un proceso que nadie reconoce. En tanto, en las calles se percibe hartazgo de la población ante la clase política. La instalación del nuevo parlamento de línea chavista coincide con los últimos días de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, principal aliado de Guaidó. Maduro ha hecho varios llamados al diálogo dirigidos al sucesor del magnate, el demócrata Joe Biden. ¡Viva! 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 ¡Viva!